Hoy comprobaré los shorts de Minecraft más aterradores Y empezaremos por una de las semillas más misteriosas de todo el juego Por aquí tengo el primer vídeo que vamos a ver en el día de hoy Y lo que pone es que probemos esta semilla de Minecraft Así que le voy a dar al play y vale parece que está el jugador creando un nuevo mundo Ha puesto large biomes en el tipo Y ahora la semilla está poniendo la palabra GOAT Que GOAT significa cabra en inglés Y esta semilla que tendrá que ver con una cabra El jugador parece que ya ha entrado al mundo Y espera un momento ha encontrado una oveja rosa Que cosa tan extra Espera un momento soy yo esa Eh chavales Otra oveja con tres ovejas rojas en el spawn Eso no tiene mucho sentido Eh chicos que esto está lleno de ovejas rosas Le voy a dar al pause Esto es demasiado sospechoso Tantas ovejas rosas en el spawn Bueno sinceramente no tengo ni idea de que puede ser Pero le vamos a seguir al vídeo Y vamos a ver Eh chavales por favor decirme que acabáis de ver eso Decidme por favor que acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo Es que si seguimos el vídeo y lo paramos justamente en esta zona Tirad lo que hay a la derecha Es como una especie de cabra Pero es como una cabra de color rosa Quizás por eso esta semilla se llama GOAT Así que bueno el short continúa por aquí ¿Y qué es lo que va? Eh chavales que acabo de encontrar un cerdo sin cara ¿Qué me estás tomando el pelo o qué? Que hay un cerdo pero que no tiene cara ¿Pero esto qué es? Este TikTok es verdaderamente extraño Pero mi visión es comprobar si estas cosas son verdad o son mentira Así que vamos a probarlo Así que me encuentro por aquí en el generador de mundos Y lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de mundo Y poner large biomes Y en la semilla tenemos que poner la palabra GOAT Que significa cabra en inglés Así que ahora le voy a dar a generar mundo Y si todo va bien Deberíamos de aparecer en una taiga Al igual que apareció este jugador Así que carga esto por aquí Esto es un desierto Y la persona del vídeo Apareció directamente en una taiga Esto no sé muy bien qué es lo que tiene que ver Pero bueno quizás encuentro alguna oveja O cabra Vale por aquí hay una oveja Pero es totalmente negra Si es negra no me sirve Yo estoy buscando una oveja de color rosa Y por aquí no parece que haya nada extraño Voy a hacer una cosa Y es que voy a poner en el chat El comando barra barra sí Para ver si estamos La semilla correcta Y chavales estamos en una semilla numérica No pone nada de GOAT Así que lo único que se me ocurre Es que voy a hacer el comando Locate biome taiga Para teletransportarnos a una taiga Así que viajamos hasta ella Vale Estoy dentro de un árbol Parece que estoy ya en una taiga No sé si esta será la taiga del vídeo Pero supongo que servirá Ahora voy a intentar encontrar Alguna oveja O alguna cabra De color rosa Realmente las cabras De color rosa No existen en Minecraft Entonces ese tiktok Ha sido bastante raro Pero yo ahora aquí No encuentro nada Espera creo que estoy viendo algo Y es que Otra oveja De color blanco Esta oveja Es totalmente normal Ahora lo que voy a intentar Es encontrar cerdos Ya que parece que Las ovejas son totalmente normales Vale por ahí hay un cerdo Pero está dando la vuelta Entonces no le puedo ver Muy bien la cara Para ver si le falta la cara Como vimos en el vídeo Por lo cual voy a intentar Subir por aquí Está el cerdo Dado la vuelta Y tiene cara El cerdo Tiene cara normal Creo que por aquí Hay más cerdos Si no me equivoco Vale por aquí hay un mini cerdo Como estáis viendo A ver si tiene cara Hola cerdo Vale el cerdo tiene cara Y parece que no hay mucho más Por aquí hay algo que tenga que ver No hay nada Voy a intentar explorar Por la otra zona A ver si hay algo Pero es que aquí no hay absolutamente nada Y parece que este tiktok Simplemente es falso Así que por aquí tenemos el siguiente vídeo Y pone En 2022 podemos invocar a Herobrine Bueno ya estamos en 2024 Este vídeo es un poco antiguo Pero vamos a ver que dice Parece que el jugador está haciendo una especie de ritual Con Netherrack Un poco distinto al ritual de Herobrine Ah pone 4 cabezas de Steve A lo largo del ritual Y ahora pone La calabaza Este ritual es bastante extraño No lo había visto antes A ver dudo que funcione Pone un cerdo encima de un bloque de alma Y hace un sacrificio ¿Cómo? Eh chavales que acaba de aparecer Herobrine ¿Qué efectos raros son estos? Hace un ritual bastante raro Que no había visto antes Pero puede que esto sea real O por el contrario Puede que nos esté engañando Sinceramente no lo sé Pero voy a hacerlo Así que ahora que tengo todos los materiales Voy a hacer que se haga rápidamente De noche Para que la experiencia sea lo más realista posible Y también me voy a colocar en supervivencia Entonces será este nuevo ritual de Herobrine falso O por el contrario Me voy a encontrar Con la entidad maldita Bueno este vídeo sinceramente no tiene muy buena pinta Pero yo lo voy a probar Así que primero que nada Voy a hacer la base por aquí Ahora tenemos que hacer una especie de estructura Con los bloques tal que así Ponemos la cabeza de calabaza Y ahora en todos los lados Tenemos que colocar las cabezas de Steve Ahora por los lados colocamos velitas de color rojo Para darle un ambiente cálido Y la forma sería esta Pero ahora tenemos que hacer lo más importante Y es el sacrificio Por ello voy a colocar aquí la arena de alma El cerdo Y vamos a matarlo Exactamente como en el vídeo Y... Aparece... Herobrine ¿Hola? Herobrine ¿Estás ahí? Hola Herobra Eh... Espera un momento porque hay... Eh... Chavales que ha empezado a llover Yo no he puesto absolutamente nada Ha empezado a llover Bueno eso ¿Qué? Uy uy ¿Qué demonios? Parece que hay tormenta No sé muy bien ¿Debido a qué? Ostras Hay otro rayo Hay otro rayo Ha caído Herobrine Pero ha empezado a llover Y a hacer tormenta Pero Herobrine no está No ve absolutamente nada en ningún lado Y parece que este ritual es falso Pero aún así ha dado bastante miedo Este ritual dio bastante miedo Pero todavía quedaban algunos vídeos Con secretos verdaderamente aterradores Por aquí tengo el siguiente vídeo Y pone Nunca intentes esto a las 3 AM Bueno no son las 3 AM Pero bueno yo voy a ver el vídeo igualmente Así que le voy a dar al play Y vale parece que hay un jugador El cual ¿Qué es lo que va a hacer? Vale Tira una caña de pescar Y vale parece que está pescando Vale Pesca un pez por ahí Ahora pesca otro Y vale Pesca el tercer pez Y tiene tres peces Y ahora ¿Qué es lo que va a hacer? Esta persona está haciendo una especie de agujero con forma de cruz Y que está tirando los peces Acaba de tirar los peces al agujero de forma de cruz que ha hecho Y ahora ¿Qué hace con la caña? ¿Está tirando la caña? Esto es bastante raro Nunca había visto una cosa similar Les pregunto ¿Qué es eso? Chavales hay algo debajo del agua Os juro que hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son huesos de esqueleto ¿Qué demonios es este vídeo? Pero si retrocedemos el vídeo Si os fijáis en esta parte Cuando va a pescar el tercer pez El esqueleto Los huesos esos raros no están Puede que sea el alma de los peces O de Bueno yo no estoy entendiendo absolutamente nada Pero tendré que comprobarlo por mi cuenta Así que me he venido por aquí a una playa Y como podéis observar por aquí no hay absolutamente nada Si bajamos por aquí En esta zona no hay absolutamente nada Entonces voy a intentar hacer esta especie de ritual extraño Que vimos en el vídeo Pero en esta zona Entonces tengo que esperar a que el pez pique Y luego agarrar dos peces más Para luego enterrarlos A ver señorito pez Señorito pez Venga aquí A ver Vale ahí tenemos un pez Un lilipaz Yo para que quiero esta porquería Vale tiro la caña de nuevo Y ahora una botella de agua Yo creo que estoy maldito Pero de verdad Vale pesca el pez Y vale tenemos ya nuestro primer pez oficial Y por aquí tenemos ya el tercero Vale chavales Tenemos un total de tres peces exactamente igual que vimos en el vídeo Por aquí como podéis observar no hay absolutamente nada Está todo liso Si vosotros veis alguna especie de calavera o lo que sea Avisadme en los comentarios Pero por aquí no hay absolutamente nada Entonces vamos a hacer el ritual por aquí Entonces por aquí tengo que hacer una especie de cruz Hago esta forma Y ahora tengo que tirar un pez aquí Tiro otro pez aquí Y tiro el tercero por aquí Así que supuestamente esto es lo que ha hecho el jugador en el vídeo Y si ahora me doy la vuelta Y me meto al agua Eh... ¿Hay alguna cabeza? ¿Hay algo que tenga que ver? Eh... Hola cabeza Cadáver Chavales parece que aquí no hay absolutamente nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh chavales me estoy ahogando Pero ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chavales ¿Qué demonios es esto? Que aquí hay un esqueleto Que aquí hay un esqueleto Chavales ¿Pero qué es eso? Ha desaparecido Ha desaparecido Pero mirad las flechas Mirad las flechas No estoy entendiendo que ha pasado Pero eso no es lo que vimos en el vídeo O sea en el vídeo Pero eso Ha aparecido un esqueleto Quizás vino el esqueleto Desde esta cueva Pero no tiene sentido Porque todavía es de día Y no tendría sentido que apareciese Aquí un esqueleto Chavales sinceramente Eso 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 me ha dado bastante miedo Y puede que se fuese El esqueleto Que vimos En el vídeo Solo que ahora no estaba enterrado Sino que estaba libre Sinceramente eso ha sido bastante extraño Pero Tengo que seguir investigando Más vídeos terroríficos La semilla Que nunca debes ingresar En Minecraft Vale por aquí tenemos a este chico Así que a ver que nos cuenta La semilla Que nunca debes ingresar En Minecraft Vale Ya hemos hablado en el pasado Acerca de lo que sucede Si entramos a la semilla cero En el juego Pero resulta que existe un punto de spawn Aún peor La semilla 161979 Para los que no lo sepan Esta es la fecha de cumpleaños de Notch El original fundador de Minecraft Al ingresar a esta semilla Lo primero que notas Es un mundo común y corriente Pero a medida que vas caminando Te topas con dos extraños agujeros En la tierra Uno en la derecha Y otro en la izquierda Decidí bajar al de la derecha Y me percaté De este extraño monumento Con una puerta ¿Eh? Al entrar vi esta especie ¿Qué? Al principio no me hizo nada Pero después de golpearlo Esto no puede ser real Lo que terminó eliminando Al volver spawnear Apareció una isla de noche Con un horroroso monstruo detrás ¿Qué? 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 Stop, 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 stop Todo lo que acabo de ver Ha sido demasiado extraño Primero empezábamos bien Con eso de Esta semilla Tiene que ver con el creador de Minecraft Pero de repente Apareció un bicho raro Luego otro bicho raro No sé qué Así que esto parece Bastante falso Así que voy a colocar por aquí La misma semilla Que vimos en el vídeo Le voy a crear el mundo Pero esto ha sido bastante raro Verdaderamente esta semilla Por ser la fecha Donde nació No Guarda cosas Extrañas Primero que nada No he aparecido En el mismo lugar Que apareció El que grabó el vídeo Estoy por aquí En una jungla Y no tiene nada que ver El spawn Con lo que vimos en el vídeo Así que me voy a poner Un momento Un espectador Y por aquí Hay algo que sea raro Hay algo que tenga que ver Con notch Algún agujero Vale por aquí Parece que hay una especie De rabín Pero es bastante pequeña Y esta semilla Me parece de lo más normal Del mundo Así que este vídeo Es falso Por aquí tengo el siguiente vídeo Así que le vamos a dar Al cual Jamás debes mirar Por mucho tiempo A la luna de Minecraft Existe una teoría Que dice que el juego Tiene una especie de switch Que se da cuenta En cuanto miras a la luna Por así decirlo Una mecánica oculta Este rumor Fue tan fuerte Que el creador de vídeos Legend Finder En su canal de YouTube Empezó a narrar Que es lo que sucedía Si te quedabas viendo Durante mucho tiempo A la luna Y sus resultados Fueron demasiado turbios Claramente En los primeros intentos No sucedía nada raro Todo parecía ser Completamente normal Hasta que decidió Ver a la luna Durante una noche entera Ahí fue cuando Inició la pesadilla Ya que en los siguientes vídeos Nos enseña Cómo aparecerían figuras extrañas Dentro del juego Recibía efectos aleatorios Y lo peor de todo Legend se obsesionó Tanto con esto Que enloqueció En la vida real Y en su último vídeo Se nos muestra A Legend Bastante perturbado Y consumido Por la paranoia ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios acabo de ver? ¿Pero qué ha sido esto? Este vídeo básicamente Nos cuenta que en Minecraft Existe un switch El cual se activa Si miras durante Mucho tiempo A la luna Pero esto No tiene nada De lógica Ya que en cientos de veces Yo he mirado a la luna Y no ha pasado Absolutamente nada Quizás tenemos que mirar A la luna Durante toda la noche De forma ininterrumpida Para que pase algo Porque si no No me lo podría explicar Así que bienvenido por aquí A un nuevo mundo Como estáis observando El sol se está poniendo Y si me doy la vuelta Está la luna Justamente en esa zona Entonces yo lo que voy a hacer Es quedarme con el cursor Encima de la luna Y la estaré observando Toda la noche Hasta que ocurra Algo Pasé toda la noche Observando fijamente A la luna Y lo que pasaría A continuación Me dejó En shock Ya se está haciendo de día Llevo toda la noche Haciendo este movimiento De forma ininterrumpida Sinceramente He tenido bastante suerte Ya que ningún esqueleto Ningún mob Ha aparecido Entonces no me han atacado Así que la luna Está bajando Voy a seguir mirándola Fijamente Hasta que baje por completo Para ver Si esto verdaderamente Tiene efecto Así que la miro La miro La miro La miro La miro La miro Y la luna Ha desaparecido Por completo Entonces Supuestamente Esto Ya lo he hecho Entonces Debería de pasar Algo Vale Por aquí Hay zombies Muriéndose Y voy a simplemente Mirar a mi alrededor Como podéis observar Por allí Está el sol Está perfecto Pero de momento No está pasando Absolutamente Nada Que sea Extra No Eh Chicos Está apareciendo Ver algo raro Y soy yo O esa zona Estaba libre Sin árboles Por favor Si podéis Retroceder El vídeo Porque a mi Me suena Que esta zona Estaba Sin árboles ¿Verdad? O sea Esta zona No debería De haber Nada O sea No recuerdo Yo Porque yo estaba Ahí arriba ¿Por qué? ¿Por qué hay un creeper? Eh Chicos ¿Por qué hay un creeper ahí? ¿Por qué hay un creeper Encima del árbol Si acabo de salir Por ahí Los creepers No aparecen Encima De árboles Esto empieza A ser raro De narices Por aquí parece Todo Bastante Normal Lo del árbol Ha sido raro Pero lo del creeper Si que Espera un montón Creo que he visto algo raro Eh chavales Que estoy viendo algo raro Eh Vale Esto Si que ya No Mola Hay una Puñetera Champiñaca Aquí Si no estoy En una isla De champiñones Esto Si que no tiene Ningún tipo De sentido Porque no estoy En una isla De champiñones No hay champiñacas En esta zona Y no puede aparecer Una vaca champiñón En una sabana Puede que los de la luna De verdad fuera cierto Pero que clase de sentido Tiene eso Literalmente esto Ha sido de lo más extraño Que he visto En mi carrera De minecraft Así que quizás Este vídeo Es verdadero No lo sé Queda vuestra opinión Así que ponérmela En los comentarios Así que aquí tengo Un vídeo De una persona Anglosajona Así que le voy a dar Al play Y vale Una semilla Terrífica de minecraft Ha sido encontrada Lo que quieres es Ir por esta jungla Y podrás encontrar Este portal Y aparecerás En esta especie De lago Que es gigante Y ahora este jugador Está bajando Y no puede ver Ni siquiera El fondo Del lago Sinceramente Este lago Me llama bastante La atención Sobre todo Lo que solamente Aparezca Glow Squids En él Así que voy a probar Si esto es cierto Así que por aquí En el generador De semillas Vamos a colocar La semilla Que supuestamente Pertenece A este lago Voy a generar El mundo Y a ver Que es Lo que nos depara Esta semilla Vale Salimos por aquí Y... Espera un momento No me digas Que es eso Supuestamente Si salimos Por aquí Apareceremos En esta zona Y este lago Espera un momento Voy a ponerme En espectador Este lago Es verdaderamente Enorme Mirad esto No es el océano Sino que es una especie De lago gigante Y como podéis ver No se ve ni el fondo De lo profundo Que es Esto da bastante miedo Pero voy a intentar Sumergirme En él Así que por aquí Hago un barquito Y vamos A la aventura Estoy yendo por aquí Como podéis ver Por ahí Hay un glow squid Por ahí abajo Veo bastantes más Y voy a colocarme En lo que creo Que es la zona Más profunda La cual creo Que es esta Me voy a dar también Visión nocturna Para ver todo A la perfección Así que Nos sumergimos Y chavales Estoy bajando A las profundidades Del lago A ver Estoy bajando Estoy bajando Y ya por aquí Vemos el fondo Eh chavales Creo que me voy a morir Creo que Creo que La he liado Acabo de liarla muchísimo O sea directamente Me he muerto Y no ha ¿Por qué? Eh ¿Por qué es de noche? Lo habéis visto ¿verdad? O sea Era totalmente de día Porque ahora Es de noche Así que chavales Lo que voy a hacer Es simplemente Sumergirme Hacia aquí abajo Y voy a intentar Buscar yo que sé Una cueva O algún lugar Para quedarme Y no morir Así que voy a bajar Yo no veo absolutamente nada Vale estoy viendo por ahí Los primeros glow squids Y estoy bajando Vale por favor Que haya alguna cueva O algo Chavales creo que por aquí Hay un agujero Así que me meto por aquí Estoy Vale chavales Por aquí Hay una especie De mini Hueva Con lava Por aquí yo creo que podemos estar bien Así que voy a venirme por aquí Y hay algo que sea extraño Voy a intentar simplemente Investigar esto Parece que solamente Hay lava en esta zona Así que voy a intentar Salir de nuevo Hago tal que así Y vale Por aquí como podéis observar Si me coloco justamente Por aquí Estamos en lo que vendría siendo La obsidiana Y la parte más baja Pero aún así No parece que haya nada raro En este lago Así que de momento Los misterios que se esconden en él Van a quedar sin respuesta Pero lo que sí tiene respuesta Es que ya podéis reservar Mi libro de AMC Y las gemas del poder Para comprarlo Y aquí sale a la venta Este 17 de enero Así que Suscríbete